Quería agradecerle que sea nuestro primer invitado además en este programa de estreno. Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Mávila, y felicitaciones por este nuevo reto que tienes por delante con este programa. A propósito de retos, este será un nuevo reto en el que vamos a poner nuestro mayor esfuerzo. Fuerza Popular es de la opinión también que se requiere un cambio en el gabinete, pero un cambio de la cabeza del gabinete. Mira, por lo menos cambios en carteras fundamentales como economía, por ejemplo. Yo creo que está claro que la situación que hemos vivido el año pasado ha sido pésima. Nunca habíamos tenido, o sea, desde hacía bastantes décadas, una situación tan mala en la economía, salvo en la pandemia, naturalmente, que fue una cuestión excepcional. Pero se esperaba que hubiera un cambio sustancial, no solamente en economía, sino en carteras de producción. Por ejemplo, ¿qué carteras son clave, además de economía? Sobre eso quisiera preguntarle lo acontecido con Alex Contreras. ¿Usted considera que fue honesto el señor Contreras cuando sale de la reunión con la presidenta que dice que tiene todo el respaldo, que todo está bien, que nunca presentó una carta de renuncia, a pesar de que algunos colegas recibieron comunicaciones of the record? Así es. No, parece que hubo la intención de hacer un cambio. Eso se ha hecho público, ¿no? Fue el señor Carranza y el señor Arista. Carranza fue un excelente ministro de Economía, dos veces, si no me equivoco, en el gobierno de Alan García, cuando la economía creció a un ritmo espectacular. Al parecer, por lo que se ha publicado, Carranza no aceptó la propuesta del gobierno y la recomendó al señor Arista, que había sido viceministro, que ha sido además gobernador regional en Amazonas, si no me equivoco, y fue ministro de Economía en el breve gobierno de Merino. En fin, y parece que el gobierno aceptó, pero sin embargo, después... ¿Pero qué pudo haber pasado? No entiendo, yo no entiendo, porque es verdad también lo que tú dices, que el señor Contreras le dijo a un periodista a través de un chat que él ya había presentado su renuncia. Y que además tenía inconvenientes, porque le pregunta al periodista y le dice, ministro, ¿cuál sería el motivo? Y el motivo de la renuncia dice, yo no estoy de acuerdo con la política que se está aplicando en el caso de Petro Perú. Y hoy, precisamente, fíjese, aparece en el diario de gestión, millonarios pedidos de Petro Perú que se llevarían ante el Consejo de Ministros. Más apoyo financiero para Petro Perú. Si el ministro Contreras no estaba de acuerdo con esto, al punto de haber redactado una carta de renuncia, ¿cómo nos explicamos que siga ahí? Bueno, es una indecisión del gobierno que parece que no se da cuenta de la gravedad de la crisis. Ese parece ser el fondo del problema, es decir, ellos viven en un mundo aparte. Y como tú has mencionado al principio, acá tenemos la economía, la seguridad y la posibilidad de un fenómeno del niño fuerte. No sabemos finalmente cómo será, pero si es un fenómeno del niño que afecte seriamente a una parte importante del país, esto se va a poner muy difícil. Entonces, es evidente que se requiere una renovación del gabinete. Pero usted me mencionaba algunos ministerios. ¿Cuáles rescataría, por ejemplo? ¿En cuáles cree que el acoso está funcionando bien? ¿Y cuáles deberían cambiar? Yo no diría que está funcionando bien, no me atrevería a decir en ninguna parte. Digamos, en el Ministerio del Interior se acaba de cambiar al ministro. No sabemos, todavía no se puede hacer una evaluación de su desempeño. Hay las cosas que se han mencionado en tu programa, como por ejemplo, este golpe que se ha dado a esta organización de trata de personas, en fin. Yo creo que hay algunas cosas que están funcionando ahí. Vamos a ver, pero en el Ministerio de la Producción es muy importante. En el Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, no está funcionando lo que ha sido el motor de la economía durante décadas en el Perú. La minería es importantísima y no hay nuevas inversiones mineras, no hay nuevos proyectos. Los empresarios dicen todos los días, tenemos una potencialidad inmensa en una serie de sectores mineros y eso no se está aprovechando. Estamos perdiendo el tren. Y sin embargo, el gobierno no hace nada por dar la confianza suficiente para traer las inversiones necesarias. Ahora, hay otro tema y hay otras críticas que no se hacen solamente al gobierno, sino al Congreso también. Por ejemplo, el día de mañana la presidenta ha citado a una reunión al Consejo para la reforma del sistema de justicia. Va a sesionar mañana. Participa la presidenta, se va a hacer un balance general, un avance de cómo avanza la renovación o si se quiere la reforma del sistema de administración de justicia. Esto lo anunció hoy al término del Consejo de Ministros el señor Otárola. Va además a contar con la presencia del presidente del Congreso, estará el señor Alejandro Soto, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, Antonio de la Az, el presidente de la Junta Nacional que ha juramentado el día de hoy, además del contralor Nelson Chac y el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez. Pero en paralelo, usted ha presentado un proyecto de ley para la reforma de justicia. Bueno, en realidad es un proyecto multipartidario que impulsó la congresista Marta Moyano. Ajá. Que no es un proyecto para la reforma del sistema de justicia, sino para preparar... Es decir, se propone una comisión multipartidaria que en el plazo de 45 días se reúna con abogados, con constitucionalistas, con los magistrados del Poder Judicial, de la Fiscalía, en fin, y presente una propuesta que se discuta luego en el Congreso, como corresponde, porque es el Congreso el que finalmente tiene que dar las leyes necesarias. Y esto, naturalmente, también tiene que ser coordinado con el Ejecutivo. Entonces, es una propuesta, creo, muy razonable para estudiar el problema y hacer una propuesta, no para aprobarla. ¿Qué debería mejorar o cambiarse en el sistema de justicia? Porque los argumentos, leía, por ejemplo, en el documento que estamos comentando ahora, dicen, está claro que respecto al Ministerio Público hay una crisis institucional. Bueno, la crisis institucional, por ejemplo, que podríamos conocer hoy por hoy, es la situación de la fiscal que ha tenido que ser suspendida para que se resuelvan las investigaciones. No, no solamente eso. Venimos en una crisis de la fiscalía desde el año 2018, 2019. Acuérdate cómo Vizcarra la emprende contra el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Prácticamente lo presiona para que renuncie en enero de 2019. ¿Lo presiona Vizcarra? Lo presiona, pero de manera brutal. Y lo obliga a renunciar. En ese momento Vizcarra era muy poderoso. Y además, salen fiscales, eso nunca lo habíamos visto. Sale este sujeto Pérez, sale Vela. El fiscal de la equipo... Así es, salen a criticar públicamente al fiscal de la Nación. Eso nunca lo habíamos visto. Bueno, pero habíamos visto también un comportamiento del señor Chávarri bastante cuestionable. No, no. Bastante cuestionable. Podría ser cuestionable. Y los fiscales defienden sus casos. Y usted entenderá que cada fiscal es independiente. No, 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 no. Eso nunca lo habíamos visto. El fiscal de la Nación no es necesariamente quien resuelve los casos y los lleva a juicio. Así es. Nunca habíamos visto que ocurriera un desorden así en la Fiscalía de la Nación. Jamás. Nunca. Y eso fue impulsado por un grupo político. Por eso, ¿qué debería cambiar, Fernando? Bueno, debería cambiar, por ejemplo, esa Junta Nacional de Justicia. ¿Tú recuerdas cómo se hizo? Vizcarra nombra a dedo una comisión de caviares que en 10 días hace una propuesta. Y eso lo imponen al Congreso y cambian el sistema judicial en el Perú. ¿Está apoyando Fuerza Popular esta moción o este pedido, esta iniciativa de renovación popular para que se convoque a un pleno extraordinario? Sí, por supuesto. Todos hemos firmado esa propuesta para que se convoque. Ahora, al parecer, no hay todavía... Tienen 60 firmas, dice el señor Montoya. Sí, pero se requieren 78. Se requieren 78 para la convocatoria de un pleno extraordinario. La convocatoria para discutir lo que quedó el día 15 de diciembre, si no me equivoco, un viernes. Se propone a discusión esta moción y el presidente del Congreso cerró la sesión. Ahora, el Congreso, con todas las investigaciones que tienen a cuestas y sobre los hombros los parlamentarios, ¿está hoy en posición de pretender reformar el sistema de justicia o de remover a la Junta? Es lo que hay. ¿Qué quieres que te diga? Entonces, paralizamos el país porque la situación es así. Y la Junta está también cuestionada. Tú dices, hay congresistas que están cuestionados, sin ninguna duda. Pero la Junta también está cuestionada y el gobierno también está... Investigados por la Fiscalía. Ojo con ello. Así es. Ahora, este proyecto del señor Quiabra, se retiró finalmente la dirigencia de Alianza para el Progreso, dijo, no va, se pronunció el Poder Judicial y dijo que toda reforma tenía que incluir la opinión del Poder Judicial. Naturalmente. No se les puede dejar de nada. No, no, no. Es decir, el Congreso puede tener facultades, pero tiene que entender que también no es que todos sean malos fiscales o todos sean malos jueces. No, no, no. Pero te decía que hay que recordar lo que ocurrió en la época de Vizcarra. Una comisión que en 10 días dio sin consultarle a nadie y una comisión nombrada a dedo. El Congreso, tú puedes hacerle todas las críticas que quieras, pero finalmente es una organización representativa. Pero lo que decía la expresidenta, la doctora que hoy ha entregado al doctor de la ASA, la presidencia de la Junta Nacional de Justicia, ella ayer en una entrevista que se le hace en un diario, dice que el Congreso tiene un ojeriza con la Junta porque este año toca la evaluación de los cargos más importantes de la Jefatura de la OMPE, RENIEC, Organismos Electorales. Y que ese es un botín que persigue el Congreso de la República. El Congreso no elige a la OMPE, ni a la RENIEC, ni a la... Pero podría intervenir en quienes van a integrar la Junta, ¿o no? No. O remover a estos con los que no quiere... Bueno... No considera que deberían ser los idóneos o no van a colocar en esos puestos... Pero si se remueve... ¿A quién los partidos quieren tener? Si se remueve... Imagínate que se remueva a dos o a tres, o que se remueva a los siete. Hay reemplazantes ya nombrados por los mismos que nombraron a esta Junta. O sea, cuando se nombró a la Junta no se nombran a siete. Se nombran a siete más siete suplentes. O sea, el Congreso no tenía nada que ver en eso. Si es que se les reemplaza a uno, a dos, o a tres, o a los siete... Serían reemplazados por los que ya están, que son nombrados por los mismos que designaron a estos siete. Entonces, el Congreso no tiene nada que ver con eso. Y el Congreso no nombra ni al jefe de RENIEC, ni al jefe de la OMPE, ni al jefe del jurado nacional de elecciones. No tiene nada que ver con eso. Entonces, yo creo que esos argumentos muestran que hay una seria politización, una muy fuerte politización... ...en la Junta Nacional de Justicia. Y eso justifica todas las cosas que se han hecho ahora. En cualquier caso, que tiene dos lados, dos frentes que están permanentemente enfrentados. Y esa polarización no le está haciendo bien al país. Para nada, para nada. Y por arrebatarse la justicia como si fuese... Para nada. Eso no le hace bien. Y eso viene de 2018, 2019. Correcto, pero las reformas hay que hacerlas con serenidad y escuchando a todas las partes. Sin ninguna duda. Y eso es lo que se trata en esa propuesta del Congreso, que además, como tú sabes, es un Congreso que está fragmentado en 13 grupos. De acuerdo. Entonces, no hay nadie que pueda imponer nada ahí, sino tiene que lograrse un amplísimo consenso. Muy bien. Congresista Rospilos, y gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Mayla. Gracias. Y estaremos muy pendientes a ver si se aprueba la creación de esta comisión. Vamos a ver, ojalá. Y vamos a ver qué pasa mañana también con la reunión a la que ha convocado la presidenta Boluarte. Vamos a presentarles ahora otro caso sumamente polémico. Gracias. 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 Gracias.